Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones Presenta A los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez Y ya lo digo, quiero caminar Padre Y tú le concedes la bendición a la gente de fe Oramos por un milagro creativo En Señales y Maravillas Con todas las fuerzas de mi ser Alabaré a mi Dios Dígalo otra vez usted Dígalo otra vez ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con toda la fuerza de nuestro ser Alabaré a mi Dios Repite otra vez ¿Qué dice el 2? Con toda la fuerza de mi ser Lo alabaré Y recordaré Todas sus bondades ¿Qué es lo que vas a hacer? Todas sus bondades ¿Cuántas cosas buenas Ha hecho Dios contigo? ¿Cuántas cosas bellas Dios ha hecho con tu familia? Aún cuando todavía Faltan cosas por hacer ¿Será que Él ha hecho algo bueno por ti? ¿Será que Dios ha hecho algo bueno por ti? Y ahora ¿Qué es lo que dice? Que yo alabaré Alabaré a Jehová Con todas mis fuerzas Pero dice Pero yo recordaré Diga recordaré A Israel La problemática de Israel Era que Como que olvidaba muy rápido Lo que Dios hacía Nosotros no podemos olvidar ¿Sabes qué es lo que tú tienes que olvidar? Las cosas que te pasaron Que te afectaron Se las tienes que entregar a Dios Tienes que perdonar Y como dice la Biblia Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Extendiéndote a lo que está delante Porque las cosas que quedaron atrás Si tú realmente no las dejas atrás O no las dejas En la cruz del Calvario No te van a dejar Ir adelante Como tú tienes que ir adelante Entonces Él dice Con toda la fuerza de mi corazón Yo alabaré A Dios Pero yo recordaré Mira Estos habían recibido Un milagro Dos milagros Tres milagros Cuatro milagros Israel se la pasaba Viendo milagro Y ellos como que No le estaban dando La importancia Ni a Dios Ni a los milagros Hello Que triste de que La gente No le prestara atención Ni a Dios Ni a la palabra Ni a los milagros La gente estaba centrada En sí mismo Era como Cuando el tiempo de Ajeo Que la obra de Dios Se había parado Porque cada quien Estaba pendiente Era de lo Suyo propio Dile que está a tu lado Con amor Mira Tú estás pendiente De quien De Dios De lo tuyo propio Hello Al de hacerle así Con amor Mira Te conviene Que sea lo de Dios Puesto los ojos En En quien Puesto los ojos En En Jesús Que en el camino Vas a encontrar Conflictos Y batallas Porque esa es otra cosa Hay cristianos Que detestan Y rechazan Yo no sé Por qué Tanto problema Yo no sé Tú no tienes Por qué Preocuparte Que por qué Tanto problema Acaso no te has dado cuenta Del gran Dios Que está contigo Acaso no te das cuenta De ese gran Dios Que se manifiesta Cada vez Que te levantas Y le adoras Y le exaltas No te das cuenta De ese Dios Que te protege Que te guarda Y que te ha librado Y te va a librar Hasta el final Entonces como que nos ocupamos Pero es que mira otra vez Y mira bueno Cuántas veces van Hasta cuándo va a ser esto Se te olvidó Que Él prometió Estar contigo Todos los días Que si tú estás Descansando en Él Pueden venir Los problemas Que vengan Pero ya tú sabes Que el Dios Que está contigo Es mayor Y que eso A ti no te tiene Por qué robar el sueño Mientras tú seas fiel A Dios Y cada mañana Tú lo adores Tú lo honres Tú camines En el temor A Dios ¿Qué te pueden hacer? ¿Ah? Entonces Alégrate Tener por sumo gozo Cuando os hay En diversas pruebas ¿Por qué te afliges? Dile 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 ¿Por qué te afliges? Dile ¿Por qué cambias El carácter? Dile Dios espera de ti Una gran sonrisa Un gozo Pablo lo dijo Otra vez os digo Regocijado ¿Sabe qué es lo que Dios espera del hombre? Yo estaba Esta semana estaba Predicando la palabra Y la Biblia dice Que Cristo Oye Que a Él le dolió A Dios le dolió En su corazón Hay cosas Que el hombre hace Hay cosas Que el ser humano Hace Que le duelen En el corazón A Dios ¿Sabías tú eso? Porque Dios Creó al hombre Y diseñó al hombre Con un propósito Y lo puso aquí En la tierra Con un propósito Y que Dios Había creado Porque mira Toda la violencia Y la maldad Y el insecto Y la homosexualidad Y el alcohol Y la prostitución La sodomía Todo lo que Se había levantado Pero Dios Había creado al hombre ¿Para qué? ¿Era para eso? ¿Era para eso? Y que triste De que se pueda Se pueda levantar Gente Que Dios Tiene un plan Bello y grande Y ellos Están pensando En otra cosa Que están Desconectados De lo bello Y de lo bueno Porque hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero su fin Pero su fin Y es lo que Está hablando Dios Y la Biblia dice Y a Dios Le dolió En el corazón Yo creo que Necesitamos Revisarnos Si nuestra actitud Si nuestra actitud O nuestras actitudes O el patrón de vida Que muchas veces Se establece En el ser humano Está causando dolor A Dios A Dios Le dolió eso De que el hombre Aún sabiendo Que había sido diseñado Por Dios Había establecido Sus propios patrones Sus propios ideales Y no tomaba En cuenta A los diseños De Dios Porque cuando Tú conoces Los diseños De Dios Y tú conoces Que Él te creó Nosotros fuimos Creados para que Nosotros fuimos Creados para Gloria y Alabanza de Dios Fuimos creados Para alabar A Dios Desde que te levantas Hasta que te acueste No puede Cesar La alabanza Por eso es que A veces A nosotros Nos llaman Es que estos son demasiado En avivamiento En Manuel Esa gente No quiere parar Hay una oración Vigilia Búsqueda Y búsqueda Bueno no te preocupes Bienaventurados Que cuando su Señor Venga Lo encuentre Haciendo así Lo encuentre Alabando Y adorando Y sirviendo Y predicando Y restaurando Familia Y sacando La gente De la indigencia Sacando la gente De la droga Sacando la gente De la religión Sacando la gente De la maldad Esta es la La vida eterna Que conozcan Al Dios Verdadero Entonces Si tú sabes Para qué Dios Te escogió Tú vas a decir Guau Yo no puedo Porque Dios Dios estaba diciendo Me dolió En el corazón Me dolió O sea Que hay cosas Que le duelen A Dios ¿Sabes cuántas cosas Has manifestado Que le duelen A Dios? Ay Dios Apóstol Toca el que está A tu lado Dile ¿Sabías que hay Algunas cosas Que tú haces Que le duelen A Dios? Y que tienes Que identificarlas Porque Dios Te creó Y te estableció En el reino Con propósito No es para Causarle dolor Sino para causarle Alegría Y gozo Por eso era Que David Dios dijo De David He hallado A mi siervo David Porque Él hará Él hará Lo que yo quiero Que era lo que Hacía Jesús La Biblia dice Que todo lo que Jesús Oía al Padre Eso era lo que Él hacía Porque Él vivía Era para agradar A Dios ¿Vives tú cada día Para agradar a Dios? Entonces Revisa Identifica Que cosas Hemos estado Haciendo Que le han dolido En el corazón A Dios Porque Él espera Que la gente Del Espíritu Oye Entiende Y obedece Y que dice La palabra Que el hombre Que esté en honra Y no entiende El hombre Que esté en honra Y no entiende Es semejante A las bestias Que perecen Ay apóstol Usted va a decir Bueno Eso lo dijo ¿Quién? Uy El apóstol Va a decir El apóstol Gregor Y vino Nos tiró Un todo Y agua encima Y nos dio Una cosa tan dura No, no, no Momentico Esto lo dijo Dios El hombre Que esté en honra El hombre Que tiene una familia El hombre Que está viendo Que Dios Lo ha ayudado Y que Dios Lo ha bendecido Y no entiende El camino De la justicia El camino De la rectitud El camino Del temor A Dios Es semejante A quien Le da temor Decirlo El hombre Ah Que esté en honra Y no entiende Que ve la mano De Dios Que ve el favor De Dios Que ve la ayuda De Dios Y no entiende Es semejante A quien A la iglesia A la iglesia Hasta le da Cosa decir Es semejante A quien A Dios No le dio pena Decir Que como es posible Que hay gente Que Dios ayuda Y que Dios bendice Y que Dios Lo impulsa Y tengan actitudes Que no son Las que le espera De tal manera Que cada actitud Que tú tienes O es para bien O es para mal O es una siembra De bendición Porque tus actitudes Van a traer Una siembra Una cosecha Perdón Lo que tú siembras Es lo que tú vas a cosechar O sea Toda actitud tuya Es una siembra Pero que va a dejar Un resultado Va a traer una Cosecha Ahora Él dice Alabaré a Dios Y con toda la fuerza Si de mi ser Lo alabaré Y recordaré Todas sus bondades Mi Dios Me perdonó Todo el mal Que he hecho Toca al que está A tu lado Y dile Necesitas eso Le necesitas eso Porque hay mucha gente Que está dentro del pueblo Que todavía está pensando Que todavía Eso Que hizo Porque es que Dios Bueno pero es como es la cosa Dios perdonó No perdonó Entonces si Dios perdonó Y entonces Porque yo tengo que decir Otra vez Perdón Si tú no has reconocido Si la palabra No se ha revelado A lo que tú viviste Si tú no has reconocido En lo que tú has hecho Si la palabra No se ha revelado A tu vida Tú lo ves como normal Pero cuando se revela Pero cuando se revela tu vida Tú vas a decir Perdón Perdón Y que bueno Cuando tú puedes entender Que la sangre del Cordero Te limpia Porque hay otros Es que le da la gana Tú me oyes Si la sangre de Cristo Te limpió Entonces No aceptes Acusación Del diablo Le vas a decir ¿Qué te pasa a ti? Ya yo fui al Rey Y la sangre me limpió Si tú crees Si tú crees Que me vas a estar Acusando Eso fue ayer Eso fue hace un año Diez años Y tú quieres persistir Ministrándome a mi alma Eres tú el que te tienes que parar Como un hijo de Dios Y decirle ¿Qué fue lo que cayó sobre ti? Porque sobre ti cayó La sangre preciosa del Cordero Que te ha limpiado Que te ha restaurado Para que hagas lo que Dios Te ha llamado a ti a hacer Hay gente que está en la iglesia Y que continuamente están pensando Si es que yo hice Es que yo hice Claro Hay otros que han persistido En el pecado Y eso es otra cosa Pero hay cosas De gente Que Hay dos O no se han arrepentido Realmente Y hay gente Que se ha arrepentido Pero que el diablo Trata de persistir Y la gente se deja engañar O sea que lo hayas hecho Con tu mamá Con tu papá Con tu hermano El pecado que hayas cometido Contra tu primo Contra la iglesia Contra el que el diablo Te haya llevado Pero si tu buscas a Dios La sangre de Cristo Te va a limpiar de todo pecado Pero si tu sabes Que hay cosas Que hay cosas Que el diablo te trae a la mente Y te trae a la mente Porque hay demonios Asignados a la mente Que atormentan Que acusan Que condenan Son espíritus Que están atando Y condenando Que te hacen creer Que hace sentir A la persona Eres lo peor Y ciertamente Si la persona Ha pecado El Espíritu Santo Redalgulle Para que Para que la gente Se devuelva Se reconcilie con Dios Pero si tu ves Que hay algo Que aunque tu vas a Dios Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Tienes que darte cuenta Que hay una asignación De un demonio Ministrando a tu mente Para atormentarte Para acusarte Y creo que hoy 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 Vamos a echar fuera Varios demonios Que han estado Atormentando En las mentes Hay demonios Que han estado Diciéndole A hijos de Dios Cosas negativas Un engaño Continuo Ha estado Hoy vamos a atar A ese espíritu De condenación De acusación Lo vamos a desarraigar Y lo vamos a echar Fuera en el nombre De Jesucristo Porque la Biblia dice Que si el hijo Os libertare Será verdaderamente Y Pedro dice No ignoreis Acerca de las maquinaciones Del diablo Por eso es que nosotros Tenemos que tener cuidado A quien le prestamos Prestamos Nuestro corazón Nuestra mente Todo lo que venga No viene de Dios Hay cosas Hay cosas que vienen Del maligno Para tratar de causar Dolor y tristeza Pero si el diablo Te había causado Dolor y tristeza Y quería destruirte Hoy Hoy se va a ir De tu vida Para siempre De aquí Vas a salir Libre Por el poder Del Espíritu Santo De aquí Vas a salir Libre En el nombre De Jesús Ese demonio Que ha querido Atormentarte Y decirte Muchas cosas Porque no es que Te dice una Te dice muchas cosas A tu mente Hoy la vamos a echar Fuera en el nombre De Jesús De Nazaret Cuantos dicen amén Ahora dice Mi Dios me perdonó Todo el mal Que he hecho Y me devolvió La salud Que hace Dios Perdona Todo el mal Dile al que está A tu lado Es todo el mal Que has hecho Todo el mal Que has hecho Dios te perdona Dile todo el mal No algo Todo Y no solamente Que te perdona Sino que te sana ¿Quién vino hoy Con una enfermedad? ¿Quién vino hoy Con una enfermedad? Bueno Hoy vamos a orar En el nombre De Jesús La Biblia dice Que si alguno Está enfermo Busque a los ancianos De la iglesia Le unjan con aceite Y si ha cometido Pecado Si ha cometido Pecado Le sería Perdonado Amén Me devolvió A la salud Me libró De la muerte Me llenó De amor Y de ternura Aló Diga Me libró De la muerte Me llenó De amor Y de ternura Y el cinco Mira que precioso Es esto Mi Dios Me da siempre Todo lo mejor Aló ¿Cuándo es que Te lo da a veces? En navidad En vacaciones ¿Cuándo es que Te da lo mejor? Diga Me perdonó Diga Me perdonó De todo el mal Que he hecho Me perdonó Dígalo con ganas Me perdonó De todo el mal Que he hecho Me devolvió La salud Me libró De la muerte Me llenó De amor Y de ternura Y Dios Siempre Me da Lo mejor Y después ¿Sabes qué dice? Me hace fuerte Como las Águilas Me hace fuerte Como las Águilas Mi Dios Es un juez Justo Que reconoce Los derechos De la gente Que sufre A Moisés Y a los israelitas Le dio a conocer Sus planes Y lo que esperaba De ellos ¿Qué le dio a conocer? Toca el que está A tu lado Dios está esperando De ti ¿Oíste? Una reacción De fe Una acción De fe Dios está esperando Que tú actúes La fe sin obra La fe sin obra Es muerta A Moisés Y a los israelitas Le dio a conocer Sus planes Tócale Dile ¿Cómo están los planes De Dios En tu vida? ¿Los conoces? ¿Los estás obedeciendo? ¿Los conoces? ¿Los conoces? Y lo que esperaba De ellos Porque Dios espera De ti Lo mejor Dios espera De ti Lo mejor Y nos vamos aquí Porque quiero Dar por lo menos Un tiempo Para ministrar Quiero que hagamos Un clamor Por Venezuela Por la familia Y posteriormente Vamos a orar Por liberación Para que los ataques Del diablo Los bombardeos Porque hay bombardeos Del enemigo En la mente En el corazón Hoy creo que Muchas Muchos dardos de fuego Que se meten En la mente Y cuando esos Dardos de fuego Se meten en la mente No te puedes No puedes entender No puedes aceptar No puedes coordinar Las ideas A causa de las tinieblas El dardo de fuego Cuando está encendido En una mente Aunque tú eres Un hijo de Dios Piensas cosas Contrarias A lo que Dios Quiere Como dice Dejo Que no podía Coordinar Las ideas Y todo espíritu Que no te ha dejado Coordinar las ideas Hoy lo vamos a echar Fuera en el nombre De Jesús De Nazaret Hoy lo vamos a echar Fuera en el nombre De Jesús De Nazaret Entonces vamos A segunda de crónica Capítulo 26 Desde el 1 Hasta el 15 Del 1 al 15 Ok Entonces todo el pueblo De Judá Tomó a quien El cual tenía Cuantos años Sé ejemplo En tu juventud Dile muchachita Muchachito Sé ejemplo Ok Entonces todo el pueblo De Judá Tomó a usía El cual tenía 16 años de edad Y lo pusieron ¿Por qué? ¿Por qué lo pusieron? Diga que bueno Diga creo que Dios va a hacer algo En ti entonces Yo creo que Dios Va a hacer algo En ti entonces Diga Dios Va a hacer algo En mí Dios va a hacer algo En mí Dios va a hacer algo En mí Ok Y lo pusieron por rey En lugar de Amasías Su padre Pásalo Usías edificó A Eloc Y la restituyó A Judá Después que el rey Amasías durmió Con sus padres Pásalo De 16 años Era Usías Cuando comenzó A reinar Y 52 años Diga Guau Y 52 años Reinó en Jerusalén El nombre De su madre Fue Jecolías De Jerusalén Pásalo E hizo ¿Cómo? Dile lo que Nos toca a nosotros Dile lo que Nos toca a nosotros Hacer E hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme A todas las cosas Que había hecho ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? Bueno Esto está buenísimo De verdad Mira lo que Él hizo Y persistió En buscar a Dios ¿Qué fue lo que hizo? Dile Esta palabra La has oído Pero ponla en práctica Práctica Toca Toca el que está A tu lado Tócalo Mira esta palabra Ya la has oído Muchas veces Ponle práctica Y persevera No un mes Dos meses Buscando a Dios De madrugada Que se haga un estilo De vida Que no pare Y persistió Y persistió En buscar a Dios En los días De Zacarías Entendido En visiones De Dios Y en estos días En que buscó A Jehová Él En estos días Que Él buscó A Jehová Él Tú quieres Que Dios Te prospere Tú quieres Que Dios Te prospere Tú quieres Que Dios Te prospere En este año 2013 Persiste En buscar A Jehová Tu prosperidad Va a venir De buscar A Jehová Tu prosperidad Va a venir De buscar A Dios Ahora Una persona Que busca A Dios Es una persona Que Dios Le va a diestrar Sus manos Para la batalla Y dice Y salió Como dice la Biblia Las almas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortaleza Y salió Y peleó Contra los filisteos Y rompió Que Y el muro De quien Y el muro De quien Y que hizo Y edificó Ciudades En Asdó Y en las tierras De los filisteos Pásalo Que es lo que vas a hacer Haga así Haga así Diga Voy a pelear Diga No con mi mujer Ni con mi marido No con mis hijos Voy a pelear Contra el diablo Contra los demonios Voy a derribar Las sobras del diablo En mi ciudad En mi país Voy a pelear A favor de mi nación No voy a callar Hasta que salga Como resplandor Su justicia Y su salvación Para Venezuela Como antorcha Encendida Dios le dio ¿Quién fue Que le dio La ayuda ¿Quién fue? Tu compadre Tu tío Tu primo Tu hermano ¿Cuál fue ¿Cuál fue el amigo Que le dio La ayuda Dígale El que está A tu lado Tu ayuda Viene de arriba Tu ayuda Viene de arriba Y Dios Y Dios le dio Tu pie Él te va a ayudar Pero este año 2013 Será notoria La derrota Que habrá Contra tus enemigos Ahora ve lo que va a pasar Cuando tú buscas a Dios Cuando buscas a Dios Cuando lo buscas Y lo buscas Cuando no te detienes Porque si Dios te dice Búscalo de madrugada No, no, no Ya, no, ya Un mes Dos meses Tres meses No Tu bendición Sé que se va a soltar Bendición de lo alto Pero a la gente Que obedece A la gente Que obedece A la gente Que obedece Y dieron los amonitas Presentes ¿A quién? Y eso no era Los enemigos De Deucía Tus enemigos Así será Lo grande Que Dios va a hacer Contigo Y con esta casa Con la iglesia De Jesucristo En Venezuela Que los enemigos Oye Los enemigos Traerán presente Los enemigos Reconocerán Al gran Dios Con sus hijos Dice Y se divulgó Su fama Hasta la frontera De Egipto Porque se había Hecho ¿Qué? ¿Aló? Ve que había Tomado un diseño Del reino Porque Abraham Hablaba Del Dios Altísimo ¿Aló? Y ahora Se está hablando Diosía Se había hecho Altamente ¿Quieres hacerte Altamente poderoso? Busca a Dios Hermano Busque a Dios Que no solamente Sea el miércoles Y el domingo Busque a Dios En la madrugada Apóstol Eso no fue lo que Usted dijo la otra vez Si es que hay cosas Que Dios nos las tiene Que repetir Una y otra vez Hasta que la podemos Tomar Y quedan grabadas En el corazón Y la obedecemos Dice Edificó también Usía Torres en Jerusalén Junto a la puerta Del ángulo Y junto a la puerta Del valle Y junto a las esquinas Y la fortificó Pásalo Y así mismo Edificó Torres en el desierto Y abrió Abrió muchas cisternas Porque tuvo Muchos ganados ¿Aló? Ay Dios A lo mejor A este hombre Lo hubieran condenado ¿Verdad? Se hubieran metido Con Dios Dios si es Alcahueta ¿Cómo es que Le va a dar Este hombre Tanto? Aló Así mismo Edificó Torres en el desierto Y abrió Muchas cisternas Porque tuvo Muchos ganados Así en En la cefela Como en las vegas Viñas y labranza Así en los montes Como en los llanos fértiles Porque era amigo De la agricultura Pásalo Tuvo también Usía Un ejército ¿De qué? Un ejército ¿De qué? Los cuales salían A la guerra En divisiones De acuerdo Con la lista Hecha Por mano De Jeiel Escriba Y de Macías Gobernador Y de Ananías Uno de los jefes Del rey Pásalo Todo el número De los jefes De familia Valiente Y esforzado Eran cuantos Diga Wow Pásalo Y bajo la mano De esto Estaba el ejército De guerra De 307 mil 500 guerreros Poderosos Y fuertes Para ayudar A quien Para ayudar A quien Contra quien Contra quien Sabe Sabe que Dios Está buscando A unos cuantos Que ayuden Al rey A los reyes Que Dios Puso aquí Aquí Porque Dios Puso apóstoles Sabias tú Que Dios Estableció Apóstoles En esta casa Ahora Él Usía Como rey Necesitaba En su ejército Gente Guerrera Aló Diga Guerrero Estaba el ejército De guerra De 307 mil 500 guerreros Poderosos Y fuertes Para ayudar Al rey Contra los enemigos Dile al que está A tu lado ¿Estás ayudando Al rey? ¿O qué es lo que Estás haciendo? ¿O tú crees Que solamente Con venir Oír la palabra Dice que estás Ayudando al rey? Para tú Poder ayudar Al rey Tienes que estar Viviendo la palabra Tienes que apartarte Del pecado Tienes que ser ejemplo Tienes que salir A predicar Tienes que estar Ganando almas Para Jesucristo Aló Aló Tienes que tener Tu casa abierta Con un grupo familiar Ok Y Usías Preparó Para todo el ejército ¿Qué preparó? Lanzas Yelmos Coseletes Arcos Y ondas Para tirar Dile No estamos desalmados No estamos desalmados Dile El alma Poderosa Que tenemos Es el Espíritu De Dios El es el que Adiestra nuestras manos Para la batalla Y el 15 E hizo en Jerusalén Máquinas inventadas Por ingenieros Para que estuviesen En las torres Y en lo baluarte Para arrojar Saetas Y grandes piedras Y su fama Se extendió Y su fama Se extendió Porque fue ayudado Porque fue ayudado Porque fue ayudado Dígalo otra vez Porque fue ayudado Hasta hacerse Porque fue ayudado Hasta hacerse Poderoso Quiero que se pongan En pie Por favor Vamos a orar Por Venezuela ¿Cuántos están orando Por Venezuela? ¿Cuántos están Clamando por Venezuela? Yo les animo Y les invito Que esta semana Aunque es una semana De Semana Santa Y la gente En la religión Piensa Bueno Semana Santa Esta semana Hay que estar Clamando Al Dios Poderoso Vamos a clamar Y yo quiero Que usted clame Clame por su país No de la manera normal Porque hay gente Que se acostumbra Bueno Señor En tu mano Está Venezuela Ayúdala Amén No, no Procure Lo que dice Joel Con lágrimas Los sacerdotes Rasgá No vuestra vestidura Sino nuestro corazón Que nos humillemos Delante de Dios Dios está haciendo Un llamado a su iglesia Y la iglesia Tiene que despertar ¿Aló? La iglesia Tiene que despertar Si mi pueblo Se humillare Dice la Biblia Y oraren Yo oiré Desde los cielos Yo quiero que Que te conviertas En un intercesor En una intercesora Como Jesús Que en su iglesia Haya el sentir Que hubo en Cristo Jesús Ese sentir Que hubo en Cristo Jesús Se revele a tu vida Y se revele a toda tu familia Se revele a la iglesia De Venezuela Ponte la mano en tu corazón Y diga conmigo La iglesia Señor Jesús Con ganas Señor Jesús Hoy venimos delante De ti Con una necesidad Grande Las familias De nuestra nación Hoy te rogamos Hoy te suplicamos Que tu favor Que tu favor Fluya En cada familia Venezolana Padre Libra De todo mal A la familia Venezolana Libra Señor Libra Libranos De toda obra mala Libranos De toda maquinación Impía Libranos Señor Libranos Señor Por favor Por amor a tu nombre Por tu gran misericordia Libranos Señor Que cese La mortandad En nuestra nación Señor Jesús Que cese La mortandad En nuestra nación Yo te lo suplico hoy Te lo suplico hoy En el nombre de Jesucristo Señor Señor pon en mi corazón Que cada día Yo pueda aclamar Por mi familia Por las familias De Venezuela Por el drogadicto Por la prostituta Por el borracho Por el indigente Por el religioso Por el sicario Por la que venden su cuerpo Por la que venden su cuerpo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.